Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¿Y ahora qué destino tenemos, amigos? Oh, no lo sé, Aen. Ay, ¿cómo que no sabes, Chucky? No, no lo sé, solo sé que tenemos que ir por aquí cerca. Oh, muy bien. Oh, ¿qué les parece si vamos a buscar al científico noob? Pasó mucho que no lo veo. Muy bien, Aen. Vamos, vamos, qué genial, vamos en busca del científico noob. Sí, 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 a ver, vamos a activar la mapita. Ah, hasta para acá. Vamos a ver qué pasa con él, qué está haciendo, qué trama, qué no trama. Oye, esto va a estar súper divertido. Vamos rápido, amigos. No se caen atrás, por favor. No, no te preocupes, Aen. A ver. Demonios. ¿A dónde está el científico noob? Ahí está, debe de estar para acá, sí. Sí, vamos bastante bien. A ver. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Debería estar por aquí, ¿verdad, amigos? Sí. Pero no sé qué tan lejos. Apresúrense. Oh, y una lagunita bien bonita. Oh, sí tienes la razón. Pero se ve tóxica. Se ve tóxica. Muy bien. Muy bien. Vámonos, amigos. Porque no quiere estar ahí. Me da un poquito de miedo. Bueno, el científico noob dice que debería estar por acá. A ver, ¿qué estará haciendo ahora? Bueno. Ay, no, 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 no. A ver. Ay, no me digan que ahora esté escondido en una cueva. Ay, qué científico. ¿Están listos para meterse en la cueva? Claramente, seguimos. Oh, muy bien. A ver. Oh, aquí hay una antorchita. Vamos a seguir el camino. Ay, qué miedo. Espero que no nos salga un monstruo o algo. Me da miedo. ¿Y a ustedes? Sí, también. Un poquito. Es para acá. Pero para acá también hay luz. Oh, es un camino de lava. A ver, vamos a explorar por aquí. A ver qué hay. Tengo curiosidad de saber qué hay por acá. Pero tengan cuidado. No se vayan a caer en la lava. Oh, no te preocupes, Aen. ¡Oro! ¡Wow! ¡Una cueva! ¡Así enorme! Oh, demonios. ¿Pero qué es esto? No, no. Ya vamos a regresar porque nos vamos a perder. Ay, era por aquí. Ya me estaba perdiendo. Con cuidado. No se caigan, por favor. ¡No! ¡Aguas, amigos! Oh, no te preocupes, Aen. Ahorita se nos pasa el fuego. Vínganse. ¡Ay, Chucky! Ah, no te preocupes. Ahorita se me pasa. Ay. Bueno. ¡Oh, aquí está el científico, Noob! ¡Hola, científico! ¡Hola, niños! ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, te estaba buscando! Hace muchísimo que no te veía. ¡Oh, cierto! Pues aquí estoy, Aen. ¡Oh, ¿y qué haces? Estoy, estoy aquí explorando esta cueva. Estaba investigando unas cuantas cosas. ¡Oh, genial! Oye, ¿y qué te parece si salimos de aventuras científico, Noob? Muy bien. ¿Qué, qué aventuras quieren? ¡Ay, no sé! ¡Oh, tengo una mejor idea! Yo ya recordé que tengo una super aventura para, para ustedes. Miren el cofre y agarra todo. ¡Oh! Muy bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que quisiera hacer un experimento. Muy bien. ¿De qué científico, Noob? De, 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 de tener, de hacer que dos seres tengan un hijo a ver qué sale. ¡Oh! Bueno. ¡Vena bien! Sí, 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 sí. Pero, 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 pero no sé qué salga. Y tengo ese miedo. ¡Oh, muy bien! No te preocupes, científico, Noob, yo te ayudo. ¿En serio? ¿Sí me ayudarás? Sí, claro. Juan, nunca te he ayudado. Eso sí tienes razón, Ayn. Siempre me has ayudado. ¿Ves? Bueno, entonces este plan consiste en que salgamos de aquí. Vámonos, Ayn. Y ten, ten este mapa. Ah, muy bien. ¿Listo? Sí, ahora podrás ver en dónde están los puntos. ¡Oh! Genial. Sí, son esos dos puntos. Ahí encontraremos a los dos seres que necesitamos para nuestro experimento. Bueno, vámonos, amigos. Tenemos que llegar a esos puntos. Pero hay que tener cuidado porque, porque estará, estará con, con guardaespaldas. Estará difícil poder, poder pasar. No va a ser tan fácil como se ve. Muy bien, no te preocupes, científico, Noob. Nosotros lo lograremos. Vamos. Vente. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué resulta de mi experimento. Sí, sí. ¡Wow! Un, un, un... Este, la vida. Sí, pero eso no se debe de meter nunca. ¡Wow! Bueno, científico, nos vamos rápido por acá. A ver. Vamos para acá. Ah. ¿Qué es por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ah, genial, genial, genial. Muy bien. A ver, ¿falta mucho? No, no creo, En. Ya después tenemos que regresar al laboratorio para poder investigar esto y hacer que se reproduzcan. Oh, genial, científico, Noob. Siempre con tus experimentos raros. A ver, aquí está una entrada. Aquí, díselo. Oh, sí, aquí está la primera entrada. Muy bien, En, ten cuidado. No vaya a haber enemigos. Oh, espero que no. Bueno, voy a equiparme con la espada. Oh, ¿para dónde es? ¿Para aquí adentro? Oh, te dije. Cuidado. No, 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 no. Oh. Demones, demones, demones. Ten cuidado, ¿eh? Porque estos enemigos sí son bastante agresivos. Oh, demones. Y tienes que capturar al ser que está ahí adentro. Si quieres, pídele permiso. Oh. ¿Qué, qué? ¿Dónde está? Uy, demonios, demonios, demonios. No, 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 no. Ten cuidado, ¿eh? Que no te voy a destruir. Oh. ¿Todos? Sí, al parecer. Uy, demonios. Ya listo. Oh, ¿qué hay acá? Ten cuidado, no te vayas a caer. Oh. Oh, qué genial. No, pero ya vámonos. Porque sí me da miedo estar en estos lugares. Sí, sí, ten cuidado, ¿eh? Oh, sí. ¿Quién eres tú? Oh, hola. ¿Qué hacen aquí? Ay, queríamos hacer un experimento y te vine a rescatar. Oh, muy bien. ¿Y qué experimento? Es de que tú y otro personaje tengan un hijo. A ver qué sale. Oh, muy bien. Sí, todo es en un laboratorio. Bueno. Ya lo capturé. Oh, muy bien. Ahora vamos por el siguiente. Muy bien, Ae. Te está yendo bastante bien en esto. Ahora vamos por el siguiente. El siguiente ser que necesita ser capturado para experimentar. Y vamos a ver qué resulta de este experimento. Oh, genial. A ver, vamos rápido por aquí. Oh, muy bien. A ver, vamos a subir aquí. Y luego acá. Sí, genial. Oh, muy bien. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Au. Ay, demonios. Me dolió bastante. Bueno, no importa. Vamos a ver qué hay por acá. A ver, a ver. Es por aquí. Vamos bastante bien. Oh, genial. Genial. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por acá. A ver. Oh, todo está yendo muy bien. Ay, demonios. No caigan en el agua. ¿Y dónde está el siguiente cuevo? Lo que sea. No lo sea, eh. Pero ten cuidado. Sí, no te preocupes. A ver, ahora voy a usar el arco para hacerlo de lejitos. Oh. Viene el primero. Oh, ya había otro. Al parecer estos no están adentro de una cueva. Están aquí afuera. Oh, sí lo logré dar. Vamos a ver. Oh, 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 oh. Demonios, demonios, demonios. Tengo que destruirlos. Vamos, 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 vamos. Oh, demonios. ¡Y! ¡Genial! ¿Ya son todos? No, no, no son todos. Ten cuidado, eh. Muy bien. Y vamos a ver. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está quién tengo que rescatar? ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Oh, hola! ¡Hola! Oye, te voy a... Ya te rescaté. Muy bien. ¿Puedo... ¿Puedes ayudarme con un experimento? Claro. Muy bien. Te voy a meter en esta cápsula y después te libero, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno. Ya, científico no, los tenemos. Vamos a tu laboratorio. Oh, muchas gracias, Aen. Es hora de ver qué es lo que va a salir de esa fusión. Oh, va a estar súper genial. Porque no sé qué es lo que va a salir. Oh, sí, va a estar súper genial, científico no. Muy bien. Vámonos entonces ya de inmediato. Sí, sí, vámonos. Oh, oh, oh. Bueno, ahora está largo... Está largo el trayecto, pero tenemos que regresar ya. Oh, 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 oh. Ay. Ay. ¡Vámonos! Ay, pues ya llevamos un rato aquí. Regresando. Fue muy difícil, pero ya llevamos a llegar. Vamos a ver qué pasa, científico no. Sí, claro. Ya estoy muy ansioso por ver qué sucede con el experimento. Ay, yo también. A ver, a ver, a ver. Voy a ir al laboratorio entonces rapidísimo. Ustedes, espérense aquí. Sí, claro. Corre a él y traes el resultado. Muy bien. A ver, voy a quitar esto y esto. Espérense aquí, a ver. Voy a ir aquí rapidísimo al laboratorio. Y hago unos cuantos movimientos. Prendo las lucecitas. Hago unos cuantos movimientos así. Pup, pu, 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 pu. Aprieto unos cuantos cositos aquí en la computadora. ¡Oh, ya la rompí! Demonios. Meto unos cuantos cositos aquí. Aquí también. Pup, pu, 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 pu. Sí. Ahora sí. Meto este aquí. Y meto este aquí. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha sido eso? Demonios. ¡Wow! A ver, ahora sí me traigo este. Traigo este. Y me traigo este. ¡Pero sí! ¡Wow! Ahora sí, a ver qué sale. ¡Oh, oh! Estoy muy emocionado para ver qué demonios sale. ¿Están listos, científico Noob? Sí, claro. A ver, Aen, que salió. Sale la fusión de él. Con él. Y sale... ¡Este! ¡Wow! ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, genial! Muy bien, ¿y tú? Ah, ya muy bien. Ay, ¿quién soy? ¡No me siguen! ¡Oh, qué demonios es esto! ¡Oh, muy bien, Aen! Muchas gracias por ayudarme. Ahora podré experimentar con ellos para ver qué otro tipo de fusiones puede hacer para defender la aldea. Ah, muy bien. Bueno, pues ya vamos a acabar de ir con los sueños, así que ya me voy a dormir. Ah, ya me voy. Ha, ha, ha.